Don Félix tiene 76 años y en medio de la pandemia fue viralizado por su esforzada labor repartiendo diarios por Antofagasta. Hecho que motivó que en 2021, Leonardo Farcas lo contactara para depositarle un millón de pesos con el fin de comprarle una bicicleta eléctrica. Pero, a más de dos años de esta noticia, denuncian un grave hecho por el que pasó Don Félix. Don Félix, que harto lo conocen acá en Antofagasta, está acá con Carabineros con nosotros. Porque recientemente le robaron su bicicleta a dos personas. Y es que cerca de las 4 de la mañana de este jueves, fue asaltado y golpeado por dos sujetos, dejándolo con varios hematomas y una fractura en su mano. Por lo que él me dijo algo, que conversó cuando llegó, que le habían asaltado cerca del líder, no sé qué líder será. Y que le habían robado la bicicleta y todo el dinerito que tenía. Y ahí creo que no sé quién lo llevó, o llamaron a los carabineros, a la comisaría, una cosa así. Y lo llevaron a ver un médico, porque tiene los dedos muy feos. Sin embargo, su esposa nos comenta que no es la primera vez que pasa por hechos como estos. Un día estaba mi marido yéndose, y estaba ahí, mi marido cerrando la puerta, y un delincuente vino y lo tenía sacadito de ahí para quitarle la plata. Y yo siento y le digo, no, le digo yo, ándate niño, déjalo tranquilo. Imagínense en su casa, cerca de su casa, ¿qué sería para allá? ¿Dónde anda él? Tan lejos que no conocía a nadie. Yo por lo menos al niño lo conocía. Le decía, Félix, déjate andar trabajando tan tarde, déjate andar, está bueno ya. Que lamentablemente no esperaba una cosa así. Y gracias a Dios le digo yo que él no puso resistencia. Yo creo que si hubiera puesto resistencia, le hubieran tal vez quizás abrochillado o pegado con algo. Usted sabe que la gente que anda con droga, alcohol, es atrevida. Parte de sus colegas se empatizan con la situación, ya que han sido testigos del esfuerzo de don Félix en su trabajo. Don Félix no puede dejar de trabajar porque hay un sindicato que no ayuda. Unas dirigentes que son unas envergüenzuras, porque nosotros juntamos plata para esto, para la vejez. Sin poder así, podernos dar una vida más holgada y con descanso. Pero no se puede, porque nadie le ayuda. Nadie le ayuda la plata, las platas están ahí y nadie le ayuda. Nadie le da cuenta, nadie le da. Entonces, pobrecito don Félix, que él, me imagino, se fue asaltado por quitarle una plata que él lleva para su casa. Desde el sindicato confiesan que aún no han tomado contacto con él, pero que realizarán gestiones para poder ayudarlo. ¿Qué quiere saber? Por último se le robaron para que le pegaron, le quebraron un dedo, no se quiso quedar en el hospital. No, el carabinero explicó que él tiene que ir al hospital. Por eso eso le va a traer muchas consecuencias con el golpe. Es un dedo que tiene quebrado. Entonces, lo pusimos de acuerdo con Maike para que no le atienda mañana, que antes de sacar sus diarios tiene que venir para acá. Aquí le vamos a entregar la ayuda que le va a dar el sindicato para que se sostenga unos días, una vez que se termine, porque ya mañana todos van a saber. Se cuente entre hoy y mañana de dinero de la gente, se le va a entregar también a él. Una situación bastante compleja, puesto que presenta varios golpes en su cuerpo y una fractura, con la que no le recomiendan seguir trabajando. Sin embargo, él es parte del sustento de la familia que conforma junto a su esposa. Si bien estas primeras horas las toman con calma, comentan que las dificultades serán al momento de pagar las cuentas básicas o los gastos médicos para poder tratar sus heridas. Por lo tanto, para quienes deseen ayudar a este hombre que ha dedicado 46 años de su vida a traer la información a la casa de las personas, su esposa nos entrega la cuenta Ruth del Banco Estado 7-404-530-8 para que puedan aportar en este camino que recién comienza para don Félix.